Gracias, Milton, la única, la internacional, la gran señora de Santamela en sus 63 años de historia para todos ustedes son muy hermosas de Puebla, así que vamos a bailar con esto que se llama ¡El Amor! ¡El Amor! ¡El Amor! ¡El Amor! ¿Qué pasa con el sabor de tu amor que se clima en el bosque? Ayer el bodo, no hay soledores. Ayer el bodo, ni los calladores. Ayer el bodo, no hay soledores. Ayer el bodo, también los calladores. Ayer el bodo, y los licenciados. Ayer el bodo, y sus actividades. Ayer el bodo, y los calladores. Ayer el bodo, los que están sentados. Ayer el bodo, los que están parados. Ayer el bodo, y los calladores. Ayer el bodo, esos estudiantes. Ayer el bodo, los que están sentados. Ayer el bodo, los que están sentados. Muchísimas, muchísimas gracias